¿Qué es el grupo ABA? La posibilidad que teníamos nosotros de participar con nuestro vehículo, con eso queríamos demostrar la factibilidad que tiene el camino en sí. Si nosotros logramos llegar con nuestros autos, quiere decir que cualquiera puede hacerlo. Esto va a ser el día 25, vamos a salir desde acá, desde el Monumento a la Bandera, que es día sábado a las 17 horas. Vamos a hacer noche en el soñado, el soñado calculamos que también va a aprovechar la oportunidad para poder ver estos autos. Vamos a hacer noche ahí, el domingo en la mañana vamos a tener un desayuno fuerte y de ahí vamos a ir hasta donde lleguemos. Porque sabemos que estamos también condicionados, son vehículos que tienen más de 100 años. El viernes 17 en la calle de Ocrecio García, el 279, va a ser la finalización de la inscripción.